Bueno, linda entrevista por hacer con los chicos, uno habla mucho, el otro habla muy poco, pero bueno, lo dije al aire, lo vamos a presentar a los jugadores del club social y deportivo Sarmiento, primera división, básquetbol, Santiago Coronel, fenómeno, crack, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Manuel de este lado, Manuel Corral, no me presenté, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Grabando a su amiga para Instagram, para Facebook, para YouTube, para qué? Así es, la hago ahí para cualquiera de las redes que quiera estar, bueno, protagonista también. Perfecto. ¿Todo bien hermano? Todo bien, todo bien, ahora bueno, haciendo el balance deportivo de todo el año que hemos tenido con Sarmiento, que ya te había comentado, mi primer año en el club, pero bueno, como siempre súper agradecido, aparte que fue un año netamente deportivo muy bueno y también para arraigar un poquito lo del tema del club, que volvió a la liga, que volvió a competir, volvió a estar entre los mejores, así que bueno, contento, haciendo el balance después de un poco de, después del Final Four, que consideramos que no nos fue tan bien como pensábamos, pero contento por el balance que fue el año deportivo de Sarmiento. Nacho Burgatelo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Bien? Sí. Tipo, 20 horas estaba acá, un peinón. Así es, un puntual. Un animal. Muy bien, ¿hice una comprita ahí para, una comprita personal, es? Sí, sí, algo personal. Para la fiesta, dice. ¿Puedes decir para la fiesta también, por qué no? ¿Está en pareja Nacho? No, no. ¿No? ¿Santeo está en pareja? No, no, no. No, nada, soltero. ¿Disfrutando la soltería? Disfrutando, disfrutando la soltería. Acá mi amigo también, cualquier cosa avisenle y bueno. Ahí vamos a dejar los Instagram. ¿Tiene, tiene muchas amigas Santiago? Muchas amigas, sí. ¿Sacando acá a la señorita Ferreira? Acá me están acompañando, pero sí, se podría decir que sí. ¿Aquí ya más muchas? ¿10, 20, 30? No, 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 multitud sería eso. No, no, no. 5, 10, como... Ya estaría mal contar, me parece. Sí, no, 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 no se cuide. ¿Quién lleva la cuenta de... ¿Vos también tenés muchas amigas? Tengo, tengo, sí, sí. Algunos. Está bien. ¿Quién es más joven de los dos? Creo que yo, tengo 24. 24, bueno, 25. No parece, 24, 8. Acá lo voy a liquidar, me parece un poquito más grande. Sí, ¿Santeo? Yo 25. Así que ahí también hay una pequeña diferencia de esta altura. Para ir en el tema. En este lado, claro. Sí, sí, estamos bien. ¿Santeo, breve repaso de clubes deportivos de básquetbol? En base coronel. En general, los clubes, o me decís Sarmiento, único. No, 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 clubes en general. General, bueno, espectacular, la verdad, esta temporada que fue cortada. Digo, ¿dónde empezaste y dónde jugaste a eso, Maracay? Sí, sí, empecé en el Club Bolívar. ¿En Villos, mío? Acá en Villa Carlos Paz, en el Club Bolívar. Bueno, vos ya sabés que mi papá es el técnico de básquet, Oscar, así que ha sido un poco trotamundo, un club de un club al otro, pero sí me afiancé acá en Bolívar de Carlos Paz. Y luego abandoné el básquet por unos años, por el trabajo, por algunas lesiones que me llevaron a eso. Y ahora sí volví para el Club Sarmiento, lo cual estoy contentísimo porque quería volver al deporte y más que nada en un club en el que estoy realmente cómodo, sí. ¿Solamente en Bolívar? Pensé que jugabas afuera en Córdoba. Sí, 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 jugué en Deportivo Norte de Antigracia, también jugué en Atlético del Río Tercero, que jugué provincial, y bueno, también tuve ahí ese roce de pre-federal en Iscayacú de San Juan, que bueno, ahí estuve en la parte del nivel un poco más alto. Así es. Nacho? Yo jugué casi toda mi vida en San Jorge, no sé si conocés la ciudad. ¿San Jorge? ¿Qué bien, reconocida? Jugué ahí toda mi vida hasta que me vine a estudiar acá y arranqué en el Sarmiento. Y ahí estoy. ¿Por estudio? Claro, me vine a vivir acá cada vez por estudio y el Sarmiento estuvo ahí siempre. ¿Y tienes facultad acá? No, en Laguna es estudio. Córdoba, profesión de Córdoba. ¿Qué estudia? Ingeniería en Computación estudio. Ingeniería en Computación. Así es. Le cambié una plaquita a una Only One vieja, estaba totalmente lenta. Impresionante. Ahí está. Está bien, invertí 10 lucas, ¿no? Pero vale la pena. Sí, sí. No vale la pena. Sí, sí, sí. Es más, una página que me abrí en 3 minutos, ahora me la abro en 20 segundos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahí está. Cualquier cosa llamamos acá al ingeniero. Al ingeniero, claro. Al ingeniero Borgatello. Así es. ¿Y Santiago está estudiando algo, aparte del laburo que hace? No, no estoy estudiando nada. Sí, bueno, soy el encargo del parque aéreo de San Nicolás, el King Park. Así que, bueno, dedicándome más que nada a eso, que ahora estamos justamente en la parte más fuerte de la temporada. Que, bueno, eso es lo que realmente me dedico full time. Casi te rompo la cuerda yo con el peso. No, no, quiero aclarar que aguanta mucho peso. No, no, vos me dijiste que aguanta, pero yo pegué fuerte en el piso. En serio, casi te lo rompo. ¿Por qué te reís? ¿Por qué? ¿En serio? Es cómplice. Es cómplice, sí, sí, sí. Es cómplice. Me dice, sí, 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 está bien. Está líquido. Está bien. Voy a comprometer ahora. No te quiero ver con Santiago Coronel el año que viene casado, ¿no? Ni juntado. Nacho, ¿usted ha puesto esta pareja? No, no, no. No habíamos opinión porque no... Bueno, yo la doy, yo la doy porque soy más viejo. Yo a vos te te parejo. Yo estoy de acá, viste, ahora, ahora, ahora. Si querés que te la pase, no digás nada. Pero Santiago, escucha, ¿a vos te parece atractiva? Ah, somos una señorita muy bella, pero que somos amigas hace muchos años. Muy bien, muy bella dijo. No dijo bella, muy bella. ¿Y Ferreira qué dice de Coronel? ¿Lo bancás? Lo bancás, sí. Estamos al aire, ¿no? Están todo el día, están todo el día juntos. Ah, sí. Son de fierro. Son de fierro. Se cuentan cosas, por ejemplo, cuando pasa algo, todo. No hay filtro. Mirá qué buena amistad, excelente. Bueno, volviendo al básquetbol. Sí. Entonces me dijiste, como que no se terminan de convencer con el tercer puesto, porque iban por el título. ¿Qué pasa con Salcipo de? Te soy completamente sincero, realmente, cuando hablamos pensábamos que íbamos a jugar la final. Realmente, haciendo un balance, obviamente que estamos contentos porque fue un buen año, pero realmente estábamos para pelear el título, para jugar esa final. Obviamente, bueno, cada partido es un tema, es una historia distinta, y realmente teníamos todo para ganarlo al partido de Salcipo de. Inclusive habíamos ganado de visitante de su cancha, pero bueno, es como es. El Final Four es un partido aparte, es una historia aparte, y bueno, ellos plantearon un juego en el que se sintieron más cómodos que nosotros. Nacho, ¿en qué fallaron? Porque, bueno, yo no estuve en cancha, pero las crónicas me dicen que no estuvieron a la altura de circunstancia porque si hubieran tenido un partido aceptable, o lo que vinieran haciendo, tranquilamente ganaban. A ver, arrancamos jugando bastante mal, para ser sincero. Ellos, bueno, tenían un jugador que marcó la diferencia. Era 7, 8, no me acuerdo. Sí. Nos sacaron una amplia ventaja ya arrancando el primer cuarto, que no sé si es común o qué, pero siempre nos pasa lo mismo que arrancamos. Siempre, el arranque es frío. Ese partido no fue la excepción. Igualmente, después, nos defendimos bastante bien al loco. Le sacamos a ese jugador y no podían hacer más nada de ellos. Y era ahí cuando nosotros nos poníamos ahí en pelea. De hecho, en un momento estuvimos hasta empatados. Volvían a irse, empatábamos, volvían a irse. Al final del último cuarto, más o menos faltando 5 minutos, lo perdimos al jugador que estaba marcando la diferencia. Lamentablemente, o sea, él, realmente... No, quiero explicar la situación. No fue que me expulsaron. Se me cayó un ídolo. Se veía la quinta falta. ¿La quinta falta antideportiva? Pasa que, comentando ahí un poquito cómo fue, la pelota se iba de fondo. Nosotros, yo dejo a la pelota, la dejo irse porque realmente se le iba al otro. La dejo ir, la podía haber agarrado. Decidí no agarrarla y el árbitro, bueno, pitó para el otro lado. Sí, y ahí... En un partido chivo, faltando 5 minutos, estando empatados, viste, por ahí me enojé un poco. Y le dije, mirá, la dejé salir porque la podía haber agarrado, es para el otro lado. Y bueno, me cobraron técnica, lo cual era mi quinta falta. No era para técnico, me parece. No era para nada, viste. Pero bueno, son cosas que realmente, teniendo en cuenta el partido que estaba teniendo, porque realmente fue un muy buen partido. En lo personal, yo creo que fue mi mejor partido en el año. Y te siento un poquito amargado, te siento con un poco de bronca, ¿no? Porque dejaste el equipo. Sí, 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 la verdad, en ese momento yo no quería demostrarlo tanto, porque todavía estábamos en partido, los chicos lo podían ganar. Pero desde que salí por quinta falta, realmente sentí que se venía un poco abajo el equipo, porque estábamos muy bien defensivamente, pero por ahí, en la parte del ataque, nos estábamos apoyando mucho en mi gol, viste. Y son momentos, son momentos del partido, pero que ahí creo que hubo un punto de inflexión en el que... O sea, que fue vital. Sí, aparte... En contra, ¿no? No a favor. El partido solo culpa a él, a ver, el partido lo perdimos todos y nosotros tampoco... Ya, no hay que echar culpas, por supuesto. No, 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 nosotros tampoco estuvimos a la altura, me parece. Cuando salió Santi no supimos qué hacer, básicamente. Pero bueno, un poco... Es todo, viste. Sacando eso, a ver, volver a nivel asociativo, tener rodaje con los mejores equipos de primera C es bueno, tiene cosas positivas. Bueno, tal cual como comentás vos, obviamente nosotros tenemos un poquito de bronca, pero porque realmente competimos tan bien todo el año que creíamos que nos merecíamos un poquito más. Ya sé que el tercer puesto, obviamente, estábamos en el podio, estábamos bien, pero teníamos un poquito esa espina de que queríamos jugar la final y poder pelear por el título, y como estábamos tan bien parados para eso, bueno, el tercer puesto nos quedó con un poquito de sabor a poco. ¿Tercer puesto fue con Colón? Tercer puesto con Colón, un partido que empezó duro, pero que terminamos ganando por 20 puntos de diferencia, lo cual es mucho para un Final Four, pero que, bueno, se festejó, obviamente, por lo que significa, que aparte es el primer año en Sarmiento después de tanto tiempo, pero sí, es una cosa que lo hablamos puerta para adentro, que el año que viene, siendo el mismo plantel que estamos siendo ahora, vamos directamente por la final, sí o sí, obviamente ya falta mucho, se va a empezar una etapa nueva, pero realmente nos quedó un poquito de sabor a poco. ¿Qué tiene que hacer el Sarmiento para ascender, por ejemplo? Es sumatoria de todas las categorías, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, es la sumatoria de todas las categorías. ¿Quién anduvo bien? Anduvo bien la U16. No, no, pero no sé quién habrá ascendido, ¿Obrero puede ser? Parece que ganó Obrero. Obrero estaba bien. Obrero creo que fue el ganador del ascenso, igual en Primera creo que salió en Último. Sí. Por eso es que realmente depende mucho de las categorías formativas, porque es una sumatoria y vale todo lo mismo. El partido de 14, 16, 16, 16. Vale exactamente lo mismo que el de Primera, entonces yo creo que el Club Sarmiento tiene que hacer mucho énfasis en las categorías bajas, si quiere pelear un ascenso, si quiere ponerse ahí a tope. Pero yo creo que también... Tampoco vamos a pretender que en dos años... No, sí, sí, sí. Es un proceso largo. Así es. Sí, o sea, si ves el progreso que ha tenido este año, la formativa sobre todo ha sido tremenda. Sí. O sea, hay chicos que han arrancado a jugar al base de este año. Sí. No se le pedía que resultados para ascender. O sea, se le pedía que disfruten de jugar y que sumen al club, básicamente. Sí. ¿El apoyo de la subcomisión cómo lo vieron? Creo que hicieron un trabajo y esto me ha dado cargo de lo que digo, Hicieron, enormemente. Lo voy a entrevistar el lunes a Lucas Suárez y a Carlos Benavides. Sí, y merecido lo tienen porque es realmente espectacular. Espectacular desde el principio de año que ellos le metieron mucho énfasis al básquet, más que nada. Que, bueno, no es para meter un poquito de púa, pero creo que en Sarmiento está un poco olvidado el básquet, no tenía tanto horario. Pero, bueno, entre ellos fueron hablando, fueron pidiendo, fueron pidiendo la cancha para que nosotros podamos entrenar, para que las categorías formativas tengan su lugar. Y, más que nada, con el tema de la difusión, con el tema de sumar gente, sumar chicos, y también, bueno, quiero meter aparte de la subcomisión a los profes, a Lucas y a Ema, que es un trabajo importantísimo, tanto en primera... Pero hormiga. No, no, impresionante, impresionante. Lucas Carrizo y Manuel Tosco. Así es, así es, el Lucas y el Ema. Que es un trabajo impresionante, impresionante y una paciencia espectacular porque la verdad que ellos han enseñado el básquet desde cero. Y, por ahí, una persona, viste, que ya está, que ya es técnico del básquet, tienen una base, pero, bueno, ellos directamente desde el minuto cero han empezado, han enseñado cómo jugar el baloncesto y, bueno, bastante bien, y bastante bien los chicos cómo terminaron jugando. Buen laburo también de Dani Racic, excelente persona. Sí, sí. Que es el vicepresidente del club, que apostó hoy mucho al básqueto en este año. Sí, a ver, estuvo siempre ahí. Y, si bien, por ahí, no se lo veía mucho en los entrenamientos, sí, pero sabemos, porque nos comentaba Lucas, cuando nos comentaba Ema, la subcomisión que siempre estaba ahí apoyando. Sí, también hay que valorarlo eso. Y otra cosa de la subcomisión, que no se perdía en un partido. Sí. Increíble. Tal cual. O sea, sea amistoso, juguemos donde sea, estaban. Ellos estaban ahí. Es increíble el apoyo que uno también siente cuando es jugador. Sí. Aparte de la subcomisión era la mejor hinchada de todo el torneo de la liga cordobesa, lo quiero decir ahora mismo, sí. La mejor hinchada, sí. ¿Se sentía? No, se sentía. La banda de las botellas. ¿La banda de las botellas? ¿Y acá Ferreira también o no? También, también, también. No se perdió en un solo partido. ¿Te pedí un par de gritos, coronel, hace esto, eso? No. Se escuchaba, se escuchaba. Ah, encima te manda. Se escuchaba de vez en cuando, por ahí estábamos jugando un poquito mal, así que se veía ahí. Mirá, yo pensaba que se quedaba callada como señorita, que se respete y todo. No, no, la verdad que no, que no, la barra hablaba número uno del club, así que. Se transporta, una jugadora de hockey. Vámonos pibes, ahí comenta el señor, el entrenador del coaxi, Lucas Carrillo. Así es, saludos a Luquitas, que bueno, nos avisó para que estemos acá y, bueno, maestro. Maestro Luquita, muy bueno su trabajo, la parte física, también un poquito de básquet, pero metiéndole énfasis a lo que realmente a uno no le gusta, porque cuando uno habla de la parte física y no es con pelota, no es tirar al aro, es un poquito engorroso, ¿viste? Pero bueno, él metiéndole mucho énfasis para que nosotros podamos competir, más que nada. Ambos siguen, buscan rebancha el año que viene, buscan el título. Sí, sí. ¿Les alviento? Sí, por supuesto. De hecho, creo que seguimos la mayoría de primera, por lo que estuve viendo, seguimos varios. Sí, sí, sí. Todos vamos a ir a buscar el título. Sí, un buen plantel. Mezcla de experiencias, juventud, porque está Pablito Muñoz, un tipo que ha jugado en los clubes más importantes de Carlos Paz. Carlos Paz, tanto en Pesca como en Bolívar, sí. Sí, sí, sí. Sí, una mezcla, como ya te dije una vez, un grupo humano espectacular, algunos muy jóvenes, algunos ya un poquito veteranos, pero muy bien, muy bien todos. Y aparte la química del grupo, como ya te comenté una vez, fue especial. Realmente no había reproches, no había enojos, sino que eran todos tirando por un mismo lado, que es lo importante, al final de cuentas. Que sea una idea y que todos vayamos por eso. Puntualmente Santi, bueno, ya Nacho me dio su visión. ¿Qué crees que faltó para llegar a la final y luchar por el título? Yo creo que... A nivel general, no te digo con ese partido, pero en líneas generales. Y a nivel general, yo me parece que si nosotros hubiésemos entrado con otra actitud, desde el principio, podríamos ver peleos y ocienza final, que era lo que teníamos en mente. Pero realmente, bueno, el tema es creerse que uno puede, que uno puede ganar, que uno se puede desenvolver en el final del partido. Y fue muy importante eso, por ahí el que más lo quiere ganar es el que lo termina ganando. Y por ahí en esa lucha, bueno, ellos también tuvieron muchísima actitud. Ellos también juegan al Vasquez, juegan muy bien. Y creo que hubo ahí una pequeña pizca de actitud, ¿viste? Y como nosotros nos apoyamos tanto en la defensa, que es lo más importante, para ahí nuestro arranque, como estuvimos un poco flojos ahí en la parte defensiva, creo que nos pesó después en el final del partido, más que nada. Porque pegamos un repunte, ¿viste? Pero siempre con esa diferencia que nos costaba a nosotros despegarnos. importantísima la obra de las luces. ¿Es otro Sarmiento el club? Sí, no, es impresionante. Creo que un mes más o menos me llegó a acostumbrarme a entrar al club y que esté tan iluminado, la verdad que... Claro, porque otra cosa, pero ahí te ilumina de más y te jode para ti. No, 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 la verdad que no. No, no, no jode. No, no, no. Es raro, o sea, eso. Uno que estaba acostumbrado... Te tenés que adaptar. Claro, eso tal. No, no, pero sí. Parecía... Era entrar y parecía de día, ¿viste? El club. Pero sí, no, perfecto. Perfecto todo. Se notaba también la diferencia del club, ¿viste? Cuando las primeras veces y después ya las últimas veces que fuimos ya estaba la iluminación, la cancha siempre estaba limpia, ¿viste? Se notó mucho la mano de la subcomisión y tanto la gente que era el club que estuvieron ahí presentes para ayudar en todo. Y el sueño con... Uy, la tengo con Bolívar. El sueño con... Claro, porque vos jugaste en Bolívar. Así es. El Bolívar, quieras o no, es una entidad ejemplar. Sí. Anda muy bien en todas las categorías. Fue un trabajo arduo. Capaz que de acá se arrebentó de acá cinco años y va a ser el Bolívar del que nos pase. Sí, esto, a ver, como vos que me comentás, Bolívar, yo que estuve en el año del ascenso tanto como los dos siguientes años en la A, fue un trabajo previo, obviamente, con todos los chicos de la... de las camadas que venían de antes, ¿viste? Entonces, ahí ellos trabajaron completamente para poder llegar a lo que son hoy, que son un club ejemplar en la Liga Cordobesa que realmente están peleando los primeros puestos. Y bueno, nosotros tenemos más o menos la misma mentalidad. El trabajar mucho, el entrenar, el seguir manteniéndose y algún día, quien dice, empezar a ascender en las categorías hasta llegar a la A cordobesa. ¿Quién dice, no? ¿Viste? Sí, va la pregunta. Por ahí sería un sueño subir a una categoría B1 y después A y después... Sí, sí. O sea, llegar a la Liga Máxima sería lo mejor y yo no conozco mucho los clubes de acá de Carlos Paz, pero que el día de mañana el entrenamiento sea un Bolívar más. Sería una locura. Y tiene con qué, por ejemplo, yo que viví las dos etapas de Bolívar, tanto como en la B como en la A, siempre se miraba al otro, por ejemplo, nosotros mirábamos al Pesca que ya estaban en la A y de repente no parecía tan lejos y se podía estar en esa Liga, se podía estar en la división y ahora, hoy por hoy, también es buenísimo el trabajo del Pesca, pero el Bolívar creo que se está sentando un poquito más en las partes de arriba de la categoría de Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Lo marca los resultados? Sí, sí. Oye, está en primera Bolívar, en A1, en el ascenso Pesca. Sí, y de paso, le quiero mandar un saludo a Polo López, a Martín Andrés. Así es, el Polo López que ha sido mi técnico, le agradezco muchísimo todo y le quiero felicitar por el campeonato provincial. O sea, quiero que comente la nota, Santiago, y después viene acá al piso. Bueno, bueno, quiero que le avise de paso, no sé si lo va a estar viendo, pero le mando un saludo y le mando felicitaciones a él y a todo el club por el campeonato provincial que han ganado en la categoría U15 que fue impresionante. Sí, sí, sí. Sí, sí. La final del instituto. Así es. Sí. ¿Algo más por destacar, los pibes? ¿Algo que quieran decir para el público del equipo Borio Zona Sur? Bueno, mandarles saludos a los chicos. Eso, saludos. Más que nada al chino que ahora Diego Salinas. Diego Salinas, el chino, el capitán del equipo. Felicitarlo porque lo han nominado a los premios Carlos. Premios Falucho. Perdón, a los premios Falucho. Los Carlos son del espectáculo. Pasa que el chino Salinas también es del espectáculo. Ah, sí. Es una mezcla dependiendo de a qué hora del día lo veas, pero les quiero mandar felicitaciones más que nada para los premios Falucho. Sí, sí, sí. Espero que lo gane, porque se lo merece. Fiesta el deporte, estoy organizando hasta ahora, hasta las últimas horas de la noche. Sí, 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 así es. Y bueno, y a todo el equipo más que nada. Bueno, a Pablo, a Lau, a Lau Peralta que de paso también es mi compañero de trabajo. Bueno, a Guido, a Pablito Muñoz, a Nilo Ariel. Bueno, no me quiero olvidar ninguno de ellos, a vos también. Uf, no sé si está... Todo en general. El Colo, viste. Colo, Jere, no sé si, no sé si. Me voy a dar la cabeza. Puede que ahora se nos escape a alguno, viste, pero... Todo en general les mandamos saludos. A todo el equipo, a toda la comisión, a los técnicos, y bueno, y a toda la gente que estuvo apoyando más que nada. Santiago Nacho, mil gracias hermanos, por esta linda charla, pequeña charla de unos 20, 25 minutos acá en la 131. Nosotros siempre apostamos a toda la difusión del deporte local. Así es, bueno, gracias a vos, como te digo siempre, por estar ahí para el deporte de Villa Carlos Paz. Sos el pionero acá con el deporte, así que bueno, te quería agradecer más que nada por eso. Muchas gracias. Cerramos una nota con Ignacio Borgatellu y Santiago Coronel, jugadores de Básquetbol Club Social y Deportivos.